bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos al oráculo del fin de semana preludio del séptimo mes del año la semana entrante se acabó el mes de junio si ven esto es rapidísimo que el tiempo va pasando y seguirá pasando más rápido aún ingresamos e iniciamos el séptimo mes bajo los auspicios de la noche de luna llena esta luna llena ya está muy cerca del perigeo está muy cerca de la tierra hacia el mes de agosto tendremos una luna gigante en el punto más cercano así que se inicia un mes que será muy complicado debido al cambio de la distancia de la luna a la tierra y el plenilunio donde tendremos fuera de esta noche el día 3 una luna hermosísima el otro mes tendremos la luna del perigeo en su punto más cercano a la tierra la luna gigante espectacular pero esta luna no es buena es una luna que ejerce muchísima presión y fuera de eso estamos en una temporada supremamente cruel difícil como el final de el verano es la temporada más cruel del año más compleja más más fuerte en cuanto a la cantidad de situaciones que se presentan pues bien esto va a hacer que muchas mujeres a partir de este fin de semana tengan un maestro muy fuerte muy duro muy abundante con demasiados síntomas dolor de busto dolor de cadera cólicos hemorragia por la presión gigante que tiene la luna pero no solamente son las mujeres muchos hombres recuerde que existe una transferencia de energía a la mujer le llega al maestro y los hombres comienzan a tener el malestar al menos lo comparten por eso el hombre también se vuelve irritable se pone de mal genio le dan dolores musculares tienen comodidad tiene fastidio y proyecta ese malestar en la mujer ese es un cuento porque muchos hombres no conocen no reconocen la transferencia de energía cuando una mujer está menstruando todo eso está en el libro el poder del quinto elemento el poder del maestro pues bien hay que estar pendientes de eso no muchos hombres van a tener neuralgias dolores musculares dolor de cintura pereza cansancio irritabilidad malestar si su pareja está menstruando entramos a una luna llena muy intensa final del verano con una cantidad increíble de eventos y una serie de situaciones curiosísimas que vamos a ventilar en el oráculo antes de esto una invitación para los oyentes en wicca encuentra de regalo el jabón de tierra es el primer jabón que crearon las brujas para hacer limpieza de energía cambiar un poquito los estados emocionales ayuda muchísimo es gratis en wicca la escuela la magia por cualquier compra y allí se encuentra una edición muy especial de ese cama feo mágico que de acuerdo con su vibración produce un determinado color tiene un conjuro muy especial para la gente que quiera de igual forma en ofiuco store hay un filtro del amor supremamente especial que tiene muchísima energía y bien unas sales sagradas que se combinan y se mezclan como lo decían las brujas antiguamente con miel esto produce un gran poder de atracción en el amor pues bien con esto en claro entramos al oráculo les recuerdo a toda la audiencia que este es un programa netamente de entretenimiento para algunas personas que llegan nuevas a la sintonía y preguntan llevo unos casi 48 años en la radio ahora estamos en la radio en internet online en streaming pero mucha gente en Colombia pues participábamos en casi todas las emisoras durante muchísimos años en la cadena básica de todo el ar la cadena super caracol radio rcn olímpica estéreo en muchas cadenas radiales colombianas y en algunas emisoras internacionales en nueva york en miami en españa en algunas ocasiones con la bbc de londres pero han sido muchos años de radio y este programa del oráculo pues lo hacíamos también en la radio colombiana en la fm en una emisora la zeta que era el oráculo de la zeta el horóscopo de la zeta pero eso hace muchísimos años así que no es de ahora y en radio cronos pues ya llevamos algunos años pues bien era un comentario solo para algunos oyentes este es un programa netamente de entretenimiento aquí no se trata de entrar que algunas personas es en una serie de asociaciones no tengo nada que ver con algunas personas que toman este oráculo el día jueves lo utilizan y hablan de esto mismo en algunos otros medios de comunicación no hay problema realmente no estoy compitiendo con nadie ni tengo esa intención de hacerlo algunas personas me escriben nada y mire que están diciendo lo mismo que usted dijo mire lo están copiando pero mire hasta escriben lo mismo mire no sé qué no me interesa muchas gracias a los oyentes que están pendientes pero ustedes sacan pues las conclusiones no trato de interpretar un viejo oráculo no más el futuro no está escrito nadie puede ver el futuro el futuro no está escrito lo que se hace es interpretar una serie de señales no más que algunas veces se acierta pero es por el arte de interpretación lo demás pues es especulativo frente a las decisiones que va a tomar una persona nadie puede saberlo que va a ser el presidente vladimir putin con el problema que tiene en rusia pues esa es una situación que va a depender del momento en que tome la decisión y de los instantes que antecedan esa decisión él puede cambiar de decisión en un segundo en un minuto entonces nadie puede predecir lo que un ser humano va a hacer que si va a tomar la decisión de una guerra nuclear al verse acorralado y al ver que está perdiendo ya totalmente su fuerza en el país pues puede hacerlo pero un segundo antes de que oprimar botón puede cambiar de decisión puede renunciar puede hacer un millón de cosas igual en todo el mundo nadie puede nadie no existe quien pueda llegar a definir o presentir o adivinar qué acciones va a tomar una persona es muy difícil eso es como en la mitad de un juego de ajedrez donde hay una variación de movimientos casi que infinitos llegar a decir exactamente cuál van a ser las próximas ocho jugadas muy difícil no pues bien con esto en claro tres cosas importantes en el oráculo los sinos que no obedecen con la voluntad humana van a ocurrir sí o sí ellos se entregan una serie de señales las cuales se pueden leer si usted va por una carretera y empieza a ver que hay pequeñas piedrecitas que están cayendo de la montaña pues amigo mío eso le está anunciando que viene un derrumbe usted mira si pasa o mejor se devuelve son sus decisiones no pero todas señales todo acumula cuando se van a ir los frenos del carro van dando señales cuando una relación pareja se va a acabar y el amor se está acabando se está agotando van dando señales ya no hay peleas hay indiferencia cada cual por su lado cuando la gasolina se va a acabar también da señales todas señales si usted interpreta bien esas señales pues está mirando el futuro bien esos son los sinos el lado mágico es el que se encarga de entretejer los destinos para el bien o para el mal para un presagio un augurio para construir o destruir para la felicidad o la infelicidad el lado mágico el hijo de las tres moiras que rigen los destinos es la tentación pero usted siempre va a contar con la libertad de decir sí o de decir no pero el lado va entretejer destinos y el destino que estaba forjado de acuerdo con las decisiones que usted toma esto hay que repetirlo siempre porque los signos e intersignos del zodiaco que los entregamos el domingo en la noche se habla no de una especie de pronóstico de la semana entrante bajo la luna llena porque la luna influye sobre la psiquis hay gente que en una llena está supremamente alterada por la misma luna y toma decisiones equivocadas hay gente que está irritada y gente que está menstruando y esto lleva a que las personas actúen de una forma muy impulsiva y tomen decisiones que pueden modificar su destino y su vida en adelante el destino no está escrito uno lo escribe con base en las decisiones que toma no más nuestro destino se reduce a ese sistema binario entre el sí y el no es así de simple si usted tiene buenos aciertos tiene un buen destino si toma malas decisiones tiene malos aciertos o equivocaciones pues tiene un destino problemático básicamente es eso no el lado mágico es la tentación y usted define cómo quiere actuar con esto en claro entremos a una semana supremamente complicada y va a ser una semana que comienza por el clima llega una ola de calor que aumenta muchísimo las temperaturas en todo el planeta tierra y son muy pero muy fuertes debe prepararse toda la gente porque esto va prácticamente desde el polo norte mire si acaso un pedacito del sur 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 de Argentina tendrá algo de frío porque el invierno no llegó este año al polo sur muy poquito pues que el sur sur de Argentina ya llegando al polo sur pues las temperaturas son de cuatro o cinco grados eso es manejable en Sudáfrica por ejemplo pues hay unas temperaturas agradables de ocho o diez grados al sur de Australia 10 12 14 15 grados por favor ahí están en verano pero estamos hablando de temperaturas violentísimas como el caso de España que la semana entrante va a estar terrible el caso de Estados Unidos el caso de Canadá Alaska Rusia Siberia Medio Oriente mire a partir de este fin de semana vamos a tener temperaturas que nunca se habían registrado en el planeta tierra desde que se lleva al historial muy fuertes temperaturas y en lugares donde normalmente la temperatura es cálida pues se va a sentir muchísimo más el caso de la costa las ciudades que quedan un poquito muy bajita cerca del nivel del mar pues van a tener unas temperaturas altísimas y esto va a ser supremamente grave llega la ola de calor que nadie se va a dar cuenta y eso es un peligro invisible la ola de calor la gente empieza a tener sofoco sopor simplemente le produce un sueño y se muere hay que tener cuidado con las mascotas con los niños que quedan atrapados dentro de los carros por favor mucha atención con ello vamos a tener fotografías de carros que se derriten pavimento exageradamente caliente y mucha gente que va a morir sin duda por la ola de calor esto puede llevar a una serie de apagones en el mundo por el uso de los aires acondicionados situación complicada en muchas partes y en eeuu la situación va a estar tenaz todo lo que es canadá alaska eeuu méxico lindo y querido saludos a todos mis hermanos mexicanos colombia tendrá unas temperaturas infernales igual que venezuela brasil bolivia ecuador perú parte de chile uruguay paraguay áfrica mis hermanos en españa tanto los hermanos colombianos latinos que están trabajando en españa un abrazo para todo el mundo como mis amigos mis hermanos españoles pues van a tener que vivir un verdadero infierno al sur de españa francia igual londres igual ahora sí la canción no el verano de londres algo así toda europa pues y el medio oriente india arabia saudita prácticamente va a estar calcinada entonces qué va a pasar con todo esto igual en indonesia pues amigos míos vamos a tener fuegos espontáneos fuegos forestales incendios explosiones automóviles que explotan por sí solo y bueno aparece en el oráculo unas imágenes espero que sea una película al igual que lo del ejército este warner en rusia no ese oráculo fue tenaz qué va a pasar que algunos automóviles de automóviles eléctricos que tienen sus baterías por las altas temperaturas pueden explotar espontáneamente confiemos en que eso no vaya a resultar pero aparece en el oráculo así que vamos a tener sorpresas esto va a generar muchos accidentes de tráfico en los próximos días estrelladas múltiples en diferentes lugares del mundo el calor el calor va a llevar a que la gente tome decisiones equivocadas y con una noche de luna llena noche de vampiros pues muchísimo más estarán exaltados por el otro lado le tengo una buena y regular noticia estos son presagios ocurre que al lado de estas altísimas temperaturas se va a presentar un fenómeno meteorológico supremamente extraño que casi nunca ha ocurrido esto va a estar exactamente desde casi la mitad de colombia ni siquiera venezuela desde la mitad de colombia todo lo que forma el caribe colombiano parte del pacífico centroamericano todo lo que forma el Golfo de México llegando a Miami entrando por los Estados Unidos por California Texas Mississippi Arkansas Oklahoma Kansas Kansas Nebraska Dakota del Sur Dakota del Norte Minnesota Wisconsin Iowa Missouri New Mexico Wyoming donde está la montaña del diablo ¿no? toda esa franja que acabo de nombrar que es el centro del pueblo de Estados Unidos va a tener unas tormentas de los mil demonios o sea que imagínese la situación tan complicada las altísimas temperaturas con muy fuertes tormentas eso no es normal para la temporada no es normal para la época y fuera de eso hay una cantidad de choques de vientos por la noche pero muy fuertes hay que estar atentos de los tornados y pueden existir este año tornados de fuego trombas marinas porque el elemento aire está totalmente alterado la situación para Houston se puede complicar muchísimo la semana entrante igual en Oklahoma en Kansas en Nebraska parte del Colorado y Texas van a tener situaciones complicadísimas la costa este de México pues la situación también va a sentirse y las islas caribeñas todas incluyendo San Andrés Islas Cuba Santo Domingo todo esto se va a complicar pero muchísimo Haití Aruba todas las islas caribeñas y vamos a tener fuertes tormentas en el norte de Colombia Santa Marta Cardagena Barranquilla en Panamá norte de Medellín centro del país en los llanos orientales todo Venezuela esto puede llegar a ser verdaderamente dramático para las próximas horas y los próximos días fuera de esto un saludo para todos que tenemos mis amigos en España en Valencia y de ahí para abajo hacia el Mediterráneo pues la situación se va a complicar Salud de San Malena allá también en España en Murcia en Armería en todos estos sectores en Albacete en Albacete en Alicante en Lorca en Gandia todo esto va a tener muchas tormentas lo que queda sobre el Mediterráneo igual en Palma de Mallorca todo esto a la costa oeste italiana pues la situación se va a complicar muy fuertes tormentas para la semana entrante a partir de este minuto igual sobre las costas africanas africanas situación que va a ser muy complicada y esto es muy extraño que pase muy muy extraño para la temporada simultáneamente la India va a ser casi que golpeada en la costa este por muy fuertes tormentas la situación complicadísima igual para el sur de China la situación puede llegar a ser dramática y en Indonesia cuando hablo de tormentas fuertes ventiscas tornados granizadas vientos huracanados y tenemos dos dos tipos de tormentas tropicales en el Pacífico por un lado está Adrián y otra que se está formando en este momento que pueden llegar a golpear directamente a México por la costa Pacífica y producir estragos totales así que el mundo tiene un cambio de clima abrupto totalmente atípico y la situación se puede complicar simultáneamente con esto la tierra se contrajo esta semana y llega a la luna de tanto poder así que prepárese para un movimiento telúrico fuerte y puede ser un enjambre de movimientos telúricos que pueden venir por partida triple en el mismo sitio o en el mismo lugar todos los volcanes otra vez activos la situación se complica en China la situación se complica en Afganistán hay una situación complicadísima sobre el Tíbet o allá en la frontera entre el Tíbet y China igual para Taiwán Japón Indonesia se puede llegar a complicar muchísimo la situación hay que estar atentos con Nueva Zelanda por favor hay que estar atentos con este lugar del mundo igual con el Kilauea en Hawái situación un poquito complicada en el norte de México cerca de California no solamente los incendios florestales en California y otros lugares allá donde está el Valle de la muerte y cerquita todo ese sector y desde ahí hasta la Patagonia ya saben ustedes todo lo que es la falla San Andrés que viene desde California un poquito más arriba en Alaska por todo Centroamérica bordeando la parte pacífica de Colombia hasta llegar a Argentina en cualquier punto de eso se puede producir un terremoto igual en Italia situación complicada para España pueden venir muchas cosas pues bien así está el clima en el mundo miremos un poquito que nos dice el oráculo para esta noche de luna llena mueren políticos en el mundo y fuera de que mueren personas importantes hay algunos de ellos que tendrán que ser hospitalizados se crea un ambiente muy tenso precisamente por la luna llena y se van a presentar que el cúmulo de situaciones pasadas en muchos países del mundo se van a entrar en unos conflictos internos supremamente fuertes incómodos la situación en Latinoamérica va a ser una situación muy tensa los próximos días la próxima semana pues muchos salen a vacaciones el campo de la política queda muy inestable la sensación situación es que los países van sin norte y esto va a generar otro tipo de procesos en el ambiente muchos presidentes muchos gobernantes en conflictos con decisiones equivocadas que van a afectar a la sociedad van a afectar a la gente y la gente va a empezar a tener otro tipo de ideas es una situación muy complicada en el mundo no es solamente en un país es el mundo el que está así y como llega una temporada de vacaciones o de receso pues más se va a acumular estas energías en diferentes lugares en el caso de Colombia puede ser un puente muy trágico no es que sea de maragüero o esté creando algún patrón de pánico simplemente use la lógica fuertes temperaturas luna llena festivos o sea es una mezcla para que la gente salga a correr en carreteras de airada esté energetizada pues todo eso lleva una cantidad de conflictos eso es lo que suele pasar no y más cuando todo el mundo sale en montonera pues todo eso se complica y eso va a pasar en muchos lugares del mundo situación que sigue complicada en honduras en guatemala el salvador también en situaciones complicadas más por la presión del mundo sobre la situación que pasa allí pues va a quedar aislado no pues las decisiones que se están tomando y que mucha gente quiere que se copien en sus países cuba algo va a pasar en cuba bastante extraño algún tipo de suceso inesperado en eeuu ni hablemos de eeuu va a vivir un verano de colapso este final de verano situaciones complicadísimas de inseguridad otra vez la violencia de los disparos accidente de trenes en eeuu uno que otro accidente aéreo que puede ser en el Atlántico espero que no sea así la situación se puede complicar en la ciudad de Nueva York Saludes a Mirna en Nueva York Francia en Miami Roxy en México María en Colombia y Angelita en Madrid España y Malena también en España un abrazo para ellos Camila Daniela en Girardot se pusieron queridas celosas porque a mí no me anuncia Camila y de Daniela las niñas de Ofiuco Star pues una situación complicada en España las situaciones políticas siguen aumentando igual que en el Reino Unido básicamente la gran mayoría de países estarán viviendo situaciones un poquito complejas y los ojos del mundo estarán puestos en Israel la situación del Medio Oriente que puede escalar a un conflicto muchísimo más grande esto va a ser complicado porque Israel tiene un problema interno y tiene problemas externos que puede llegar a generar una inestabilidad política y la situación complicarse muchísimo y situación grave gravísima es que Ucrania puede iniciar una serie de ataques que nunca había hecho no sé no voy a especular no voy a entrar al mundo de las conspiraciones pero hay unas filosofías antiguas que dicen que cuando tu enemigo está débil es cuando más debes atacar y en este momento pues Rusia tiene un problema doble un problema interno donde toda la gente está en contra del presidente o la gran mayoría después de esta aparición de estos señores Warner después de la revelación que hizo el presidente ruso que él financiaba mercenarios pues esto ha sido un problema gravísimo dentro de Rusia y fuera de Rusia también entonces Putin tiene un problema interno que no puede manejar que mandó un mal mensaje equivocado que fuera de eso amenazó con castigar a toda de este grupo y al contrario los premió pues eso incómodo de todo el mundo mientras que Ucrania se fortalecía y parece que la semana entrante pues Rusia va a recibir un poco de lo que dio o mucho nadie sabe no pero eso va a generar un problema depresión que nadie sabe hasta donde el presidente Vladimir Putin pueda llegar a tomar decisiones que afecten a todo el planeta que si eso puede cambiar nuestra vida totalmente puede cambiar nuestra vida en otras palabras estamos a merced de las decisiones del presidente Vladimir Putin los próximos días fuera de esto aparece la amenaza de una pandemia confiemos en que esto sea una película pero la situación dice que hay una sombra sobre todo el mundo o es un meteorito o es una situación colectiva o es una película o es alguna señal que pueden llegar a inducir que algo puede pasar tiene mucho que ver con el verano así está la situación mueren varios actores de Hollywood comienza la triada mortal de Hollywood igual que cantantes personas de la época antigua gente que va cumpliendo su misión su tiempo en este mundo y la parca que viene por tres siempre hay eventos por tres se puede acercar un evento como recordemos se perdieron unos niños en la selva se perdieron la gente que viajó en el sumergible y puede ocurrir otro evento parecido algún tipo de emergencia con gente atrapada o desaparecida es una semana que será complicada comienzo de un mes que ya de por sí será bastante bastante negro la economía la bolsa tendrá muchísimas cosas durante la semana un crecimiento exponencial contra una caída exponencial y corremos el riesgo de entrar en una recesión en algunos países del mundo y esto puede generar un desbalance total del dólar y una inestabilidad absoluta si usted hace negocios con dólares piénselo muy bien así es la semana antes de la economía del mundo estará viajando en una montaña rusa un gran invento será descubierto o entregado al mundo probablemente llega de China igual se descubren en otras ruinas parece que al sur de África o en alguno de los países del sur de África en Nigeria o algo así se puede descubrir algo de una civilización que no se tenía pues ni idea de que existiera así más o menos si está el mundo a esto puede ser una película aclaro después me meto en líos no usted se imagina el robo de un casino o un robo a un sitio así un robo estilo película dramático donde se llevan una cantidad de cosas de una forma muy muy inteligente digamos que ladrones inteligentes pues no sé si es una película lo que interpreta el oráculo o algún evento va a ocurrir que sea de esta forma es como si alguien hubiese visto una película de Hollywood y hubiese dicho venga extrapolemos eso a la realidad hagámoslo de esa forma bueno algo va a pasar en un aeropuerto parece que hay una situación complicadísima de explosiones o algo así y ya un centro comercial o una discoteca o un teatro también será noticia por alguna situación mucho cuidado con el elemento fuego con los incendios rascacielos edificios casas explosiones estarán al día el mar seguirá cobrando vidas en muchos lugares puede que un crucero tenga una emergencia o esto que ha venido pasando el mar comienza a cobrar vidas pues bien el oráculo del fin de semana y de la semana entrante le recuerdo esto es un programa de entretenimiento no más que de vez en cuando pues ocurren algunas cosillas para es para pasarla bien al filo el final de la semana comience por disfrutar el verano pero hágalo con mucho cuidado porque las temperaturas son exageradamente altas si usted no está acostumbrado a estar en el sol ni se le ocurra tratar de broncearse así utilice protectores solares no le van a servir mucho la intensidad de este calor es muy pero muy peligrosa de igual forma si va a estar en tierra caliente lleve repelente de insectos póngale cuidado lo siguiente en tierra caliente en este momento que haya tan altísimas temperaturas por favor sea prudente los escorpiones los alacranes buscan sombra y sitios frescos por eso entran por debajo de las puertas se pueden esconder entre los zapatos en el bolso en el maletín debajo de la cama en el baño estos animalitos no van a ir a picarlos de porque sí porque no se alimentan de usted entonces estos animalitos si usted llega a molestarlos pues ellos se van a defender y puede llegar a causarle daño igual que arañas tarántulas cucarachas etcétera por las altas temperaturas en tierra caliente lleve repelente de insectos hacia las horas entre las cuatro cuatro y media cinco ante todo recuerde que esta es una temporada muy fuerte y sale el gen gen usted no lo va a ver solamente cuando se dé cuenta empieza a picarle las piernas los brazos el pecho por el gen gen tiene que llevar repelente por favor cuídese de los rayos del sol use si no está acostumbrado no si usted vive en tierra caliente pues no le va a pasar nada su cuerpo ya ha creado protectores solares naturales tenga mucho cuidado con la ropa cuando se devuelva a su ciudad de origen porque puede llevar muchos de estos insectos así que un poquito de precaución si va a conducir por favor evite tomar qué cantidad de accidentes tan violentos que han ocurrido en los puentes por mezclar el licor con la conducción a todos los que tengan automóvil por favor manténgase lejos de los motociclistas por favor mantenga muchísimo la precaución ciclistas motociclistas durante estos días bueno siempre pero más ahora por favor ya los motociclistas por favor conduzcan por la derecha no se pongan a ir de un lado a otro de la carretera y por favor pues trate de comprender un poquito también de que todo el mundo va en el camino hay motociclistas que dicen yo ocupo lo que ocupa un carro van por la mitad del carril izquierdo y van muy lentos pues empieza toda la gente de para atrás a incomodarse a pitar alterar si se da cuenta o sea un poquito de tolerancia en la carretera de parte y parte todo el mundo debería tener el peaje pago son paz para ayudar un poco en los trancones pero prepárese eso forma parte también del paseo los trancones descomunales cuídese mucho el calor por favor tenga siempre a mano algún tipo de analgésico medicamento e hidrátese todo el tiempo muchísimo cuidado con los niños en las piscinas ni se le ocurre a irse a meter a los ríos los ríos pueden llegar a tener como hay tanta lluvia en algunas montañas en el caso de latinoamérica usted puede estar en el río muy tranquilo y ver el río muy pandito la creciente puede llegar en tan solo 30 segundos usted nunca la va a ver jamás si usted está lejos de la orilla cuando se dio cuenta es que el agua le empezó a subir demasiado rápido y la fuerza del agua en un río contra eso no se pasa nada sea muy prudente sea muy 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 prudente y más con los niños durante todos estos días los invito a wicca a la escuela la magia los invito a fuco store y un abrazo para todo el mundo nos vemos mañana en el programa de por la noche y el próximo domingo al atardecer ya al filo de la medianoche pues nos encontramos con los signos e inter signos de el zodíaco un abrazo para toda la gente linda nos vemos chao chao